¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos al canal StrongMuzzle. En esta ocasión hablaremos de los batidos de proteína caseros sin suplementos, si es que sirven o no para aumentar masa muscular. Sin más, empecemos. Los batidos de proteína se han convertido en un recurso muy útil para las personas que desean aumentar su masa muscular. ¿Son útiles? Sí, pero debemos conocer algunos datos para que su consumo no se nos vaya de las manos. Entre los principales beneficios tenemos 1. Nos ayuda a aumentar la ingesta proteica en la dieta. 2. Son rápidos y sencillos de preparar. 3. Si sabemos prepararlos, tendrán un buen valor nutricional. Debido a que hay una gran variedad de batidos de proteína, es muy importante conocer cuál se debe utilizar a cor del objetivo. Datos que debemos tener en cuenta a la hora de consumir batidos de proteína. Beber demasiados batidos de proteína que contengan un exceso de azúcar puede contribuir a mayores fluctuaciones de azúcar en la sangre. Si cargas tu batido con demasiados ingredientes, aumentarás el número de calorías. Consumirlos en exceso puede hacernos subir de peso. Es aconsejable complementarlos con ejercicios para alcanzar los resultados óptimos. ¿Puedo sustituirlo por alguna comida del día? Los batidos de proteína son un complemento dietético, es decir, no están pensados para ser sustitutivos de comidas, ya que siempre la ingesta de un alimento completo va a ser más interesante a nivel nutricional. Recuerda que si lo utilizamos como sustitutivos de comidas puede provocar déficit de nutrientes. El principal objetivo del consumo de batidos de proteína siempre debe ser el incremento de las proteínas totales de la dieta, siendo usadas como una ayuda en cuanto a los gramos totales de proteínas, no en sustitución a estas. Recomendaciones. 1. Comer de manera saludable, siguiendo una dieta en la que estén presentes todos los grupos de alimentos. 2. Realizar actividad física moderada, de manera regular, especialmente entrenamientos de fuerza, de entre 3 a 4 veces por semana. 3. Opta por algunos ingredientes bajos en azúcar. 4. Siempre adapta el batido a tus requerimientos calóricos diarios. 5. No sustituyas este batido por tus comidas, ya que solo son un complemento. Para más videos acerca de motivación, consejos, rutinas y más, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Somos Strong Muscle.